Amor, nunca enamoró, me enamoró, me enamoró, me enamoró Y se machó, me enamoró, me enamoró Me enamoró, me enamoró, me enamoró Y se machó Amor es como nosotros, desde la Antonia ¡Gracias! ¡Gracias! Fíjate... ¡Pará! Pará, pará ... ¡Tengo una en nuevita! ¡Cero kilómetros! ¡Cero kilómetros! ¡Nuevita, nuevita! ¿Listo? ¡Nuevita! ¡Cero kilómetros! No se estrenó todavía En el ritmo cuando se va de la ciudad y los de noche iría a todos los del bosco ¿Conquipo hacia la juanilla? De vista cuando te bailo, si te bailo de noche y día A todos los huevos loco, con mi pollo y la palilla Anderlo los huevos loco más, porque la palilla Anderlo los huevos loco más, porque la palilla Anderlo los huevos loco más